El Gobierno ha fijado el día 24 de abril como la fecha en la que se procederá a la exhumación de José Antonio Primo de Rivera del interior de la Basílica del Valle de los Caídos. La fecha elegida coincide con el día en el que se cumplirán 120 años del nacimiento del fundador de la falange. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este jueves que el Gobierno exhumará los restos de José Antonio Primo de Rivera de la Basílica del Valle de los Caídos el próximo lunes cuando se cumplirán 120 años del nacimiento del fundador de falange. Primo de Rivera será enterrado de nuevo en el cementerio de San Isidro, en Madrid, donde ya se encuentran los restos de varios familiares. El pasado mes de octubre, su familia se adelantó a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y solicitó al Gobierno la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos. Los familiares solicitaron la salida de Primo de Rivera antes de que el valle, ahora llamado Cuelgamuros, se convirtiera en cementerio civil con la entrada en vigor de la Ley de Memoria que entró en vigor el pasado mes de octubre. De este modo, querían cumplir la voluntad manifestada en su testamento. Primo de Rivera, como víctima de la Guerra Civil, tiene derecho a permanecer inhumado en el Valle de los Caídos bajo los preceptos de la nueva ley. Dicha norma impide, sin embargo, la presencia de restos de dirigentes del golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista en lugares preeminentes de acceso público.